Bueno, no sé si deciros cómo estáis o ándale, manitos, cómo lo lleváis. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Ya no me hagas hacerte el mexicano otra vez. Perdón, ah, perdón. Estás hablando a un compañero. Repite lo que merece la pena. El ándale, manitos, cómo estáis. Padrísimo, estamos padrísimo. Oye, me ha robado la expresión, no sé más. Bueno, qué bonita apuesta. Televisión española vuelve a apostar por un producto de ficción y un ficción latín. Las telenovelas, telenovelas, un clásico, ¿verdad? Diez años después vuelven las telenovelas, jolín, con las telenovelas. Esas mismas. Oye, ¿irais fan de las telenovelas de hace tiempo? Aquel caballo viejo, aquel cristal. Sobre todo soy fan del horario. Después del telediario, ¿sabes? Es que es para mí el mejor horario para ver una telenovela, ¿no crees? A las 4 de la tarde. Pero para dormirte no, ¿no? No, hombre, no para dormirte. Pero creo que es un buen momento, es un buen momento. No, pero estás ahí a gustito en casa, ¿verdad? Ahora que empieza el frío. Nosotros que madrugamos tanto, después del telediario. Es la hora perfecta. Y bueno, yo creo que el formato desde luego va a funcionar. La trama tiene todos los ingredientes para funcionar, ¿a que sí? Tú estás enganchado ya. Ahí voy, ahí voy. Me paso como con cristal. Empecé tarde y llegué hasta el final. Ah, es que tú entonces es que eres de mi quinta. Yo también cristal, claro, lo vi. ¿Era Luis Alfredo era él? Luis Alfredo y Cristal. Janer Rodríguez. Sí, la canción era Mi vida eres tú. Bueno, lo que puede salir de aquí. Bueno, ¿cómo lleváis las mañanas? Fenomenal. Muy bien. Muy bien. ¿El público? A pesar de Marc, muy bien. ¿Tú crees? ¿Pero cómo es posible que sobrevivas a ella? Pues yo me lo pregunto a cada mañana, cuando a las 7 de la mañana me siento a su lado y digo, madre mía, un día más y aquí sigo. Y sobrevivo. No entiendo. Convivencia fácil, ¿eh? Sí. Te empiezan a empujar. Es que nos hacen, bueno, no, es que... Oye, ¿cómo están los del tiempo? Viendo cómo está la situación tan compleja, ¿qué os gustaría que un día abrir la mañana con una noticia? ¿Qué os gustaría...? Bueno, ahora, verdad, lo que nos gustaría es contar que España gana el Mundial, ¿verdad? Ahí sí. Y bueno, y que la situación económica se relaja y a ver si la situación que están pasando tantas familias, pues se alivia. Eso en España. Y luego, por supuesto, hay que mirar a Ucrania, ¿verdad? Que ya son muchos meses de guerra, de sufrimiento, de muerte y no podemos mirar para otro lado. Oye, cuando cogeis las redes sociales, ¿qué os cuentan los fans de las mañanas? Pues un poco de todo, la verdad, un poco de todo. Muchos nos dicen... A pesar de ella, ¿no? Claro, me dicen, pero ¿cómo lo aguantas? ¿Cómo lo aguantas? Y yo les digo, bueno, paciencia... No, la verdad es que los mensajes, al menos los que yo recibo son mensajes muy cariñosos. Con esos hay que quedarse, sí. Unos mensajes, pues eso de... El programa es verdad que ha hecho una metamorfosis, que es un programa que ahora tiene mucho más ritmo, que tiene muchos más temas. Veinte temas por programa son los que tratamos durante más de tres horas. No hay tiempo de cansarse, porque estamos hablando de un tema y rápidamente damos un giro en última hora, tal, pegados a la actualidad. Sí. Y cuando os habéis dado cuenta, se ha acabado. Sí. Sí, así es. Amigos, pues seguimos viéndonos por las mañanas, también veremos por las tardes. No nos durmamos tú y yo, que tenemos ese pequeño defecto, pero si ella lo dice, va a ser un puntazo seguro. Gracias. Bueno, gracias a vosotros.